Ayer a la mañana apareció en cortocircuito una bomba de la caldera. La detectamos más que nada por la cuestión eléctrica, porque saltaba el disyuntor y se quedaba todo el sector sin electricidad. Llamé inmediatamente a delegación administrativa y desde delegación, bueno, se comunicaron con obras públicas y vinieron, verificaron que una bomba estaba en cortocircuito y no estaba funcionando. Así que se llevaron la bomba con la intención de comprar una nueva acá en Esquel y reponerla, pero no se consiguió en Esquel. Entonces, ayer a la tarde me comuniqué también con gente de obras públicas para ver cuál era la situación y me dijeron que estaban gestionando conseguir la bomba en Rawson. Por lo tanto, bueno, obviamente quedaba claro que hoy no íbamos a poder desarrollar las actividades en forma normal y, bueno, ahí dispusimos la suspensión de actividades en ese sector. Nosotros tenemos tres grandes temas, digamos. El tema de calefacción, que más allá de esto de la bomba, hay un trabajo más profundo pendiente desde hace ya bastante tiempo. El tema de los techos y el tema eléctrico, no son los grandes temas de la 7.13. Respecto de los techos, en realidad seguimos igual que hace cuatro años, tres años, cuando hicimos una nota porque se me había caído parte del silorraso de la dirección en la cabeza. Bueno, la oficina donde ahora funciona la secretaría, seguimos en la misma situación. Ayer mismo, también después de las lluvias del fin de semana, encontramos a la secretaría con mucha agua, incluso nosotros habíamos corrido todos los escritorios, protegido las instalaciones eléctricas y demás, porque, bueno, venimos con goteras de siempre. Pero, bueno, la gotera se corrió y justo cayó en un escritorio donde teníamos cierta documentación. Bueno, esto me llevó a volver a llamar a la delegación administrativa. Gastón Brina respondió a la llamada, se comunicó con obras públicas nuevamente, vinieron también a ver el tema de los techos. Estuvieron evaluando cuál es la situación y demás. Hoy no vino nadie. Pero, bueno, la cuestión es que ya son reclamos históricos, ¿no? Con respecto a la calefacción, sí lo que me dijeron es que los radiadores que se necesitan para reemplazar los caloventores que hay en las aulas, que no rinden lo suficiente, no se consiguen.